hola amigos amigas bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer la margarita inglesa a ver qué os parece mirar en el vaso de la cortelera vamos a añadir 10 hojas de hierbabuena vale venga las tengo aquí contada 10 hojitas de hierbabuena las echáis ahí y esto fuera por ahí que echamos de del jugo de lima vamos a echar tres cuartos de onza que son 22 mililitros tres cuartitos de jugo de lima y coges un mortero o coges la misma cuchara os vale porque lo que vamos a hacer es aplastar un poquito vale para sacar el sabor no hace falta destrozar las hojas ahí sale enseguida vale le dais un poquito ahí y con eso ya nos vale de acuerdo un poquito venga listo esto fuera vamos a vamos a echarle hielos echamos unos hielitos ahí vamos a empezar nos lleva un jarabe de té inglés grey vale que este es el clásico té ahí os dejo el enlace al vídeo cómo hacer este jarabe de acuerdo en que lo tenéis ahí el vídeo mirar lo que es muy facilito y que nos lleva dos onzas de jarabe de té grey dos onzas 60 mililitros hay dos oncitas de jarabe de licor de durazno o melocotina nos lleva media onza media onzita de licor de durazno o melocotón 15 mililitros hay un triple seco o un licor de naranja media onza que son 15 mililitros también hay 15 mililitros un tequila blanco nos lleva 45 mililitros que son 11 y media media por aquí ahí y una por aquí 45 mililitros de tequila blanco hay ahora nos lleva unas gotas de agua de azar que nos lleva tres gotitas mira lo voy a echar aquí en esta cuchara porque es que esto gotea que no gotea ahí voy a echar hay un poquito de agua de azar y ya con él con esto cojo las gotitas de agua de azar ahí que le va a dar un toque muy bueno una dos tres ya está más o menos vale si estáis cuatro no pasa si estáis cinco tampoco venga y vamos a cerrar y agitamos que ya lo tenemos todo agitamos ahí lo dejamos ahí mirar que buena pinta ya tiene dentro de la coctelera agarráis un vaso bajo cogéis hielo le echáis el hielo que vosotros queráis un cubito es una bola lo que vosotros queráis vale venga vamos a filtrarlo tenéis que ponerle un colador porque hemos estado para que no caigan restos de la hierbabuena venga ponemos aquí esto y con un colador vamos a ponernos aquí para que se vea bien y filtramos vale venga ahí vamos filtrando mirar espectacular justito mirar veis si quedan los restos ahí de la hierbabuena siempre ponerle un colador para que nos salga lo más limpio posible y ahora lo vamos a decorar con un poquito de hierbabuena y le voy a poner voy a aprovechar que tengo margaritas por ahí que me ha regalado la floris la de la floristería y le voy a poner a ver por ahí una margarita y hierbabuena vale mirar que bonito queda margarita con hierbabuena lo voy a meter por ahí ahí vale y ponéis un si no tenéis margarita pues le ponéis hierbabuena y ya está y aquí tenéis la margarita inglesa espero que os haya gustado que hagáis una y me comentéis venga hasta siempre chao